¡Hola amigos! Estamos de vuelta con Doki Doki Literature Club con la parte 7 al parecer si no me equivoco porque siempre se me olvidan las cosas y pues bueno, nos quedamos en la parte de la historia donde Sayori nos cuenta sobre su infancia con el protagonista MC y este... Pues bueno, vamos a seguir. Así que Sayori da un pequeño salto. Ah, ella se agarra la frente otra vez. No te levantes tan rápido después de lastimarte. Bueno, supongo que ya es demasiado tarde. De todos modos, vamos. Ok, sigo a Sayori fuera del aula. Sayori juega con su flequillo para tratar de ocultar el chipote pero sin mucho éxito. En un momento regresamos al salón del club. Ah, han vuelto. Justo a tiempo. Estábamos a punto de comenzar a compartir nuestros poemas. Eh, Sayori, tu frente. Ella está bien, no te preocupes. Estaba jugando con los crayones y me golpeé mi frente en el estante. Eh, bueno, de todos modos. Pudiste encontrar todo lo que necesitábamos. Uh, lo tengo todo. Eh? Sayori mira frenéticamente a su alrededor. Me olvidé de todas las cosas. Cállate, Sayori. Lo tengo todo aquí. Encontré el papel de póster también. Jaja. Parece que terminaste haciendo todo el trabajo, Eric. Ah, bueno, Sayori. Uh, ¿cómo? A ver, ¿cómo dijo? Es que ya... A ver. Sí. No encontró una excusa para Sayori. Lo hice una aventura. Sí, eso. Ah, está bien. Está bien. En cualquier caso, buen trabajo. Empezaré a trabajar en los carteles esta noche. Yo también. Bien todo el mundo está listo para compartir sus poemas. Supongo que debería agarrar el mío. Y puede asegurarme de la caja de lápices de colores. Está bien cerrada y regresa mi asiento. Vamos a compartir el poema con... Este... Sayori. La... La más torpedora. Eric, realmente amo tus poemas. No puedo creer que hayas escondido esto. Eh, no estoy escondiendo nada. Pero... Tus poemas son tan buenos. El de ayer y este también. ¿No puedes decirme que no has hecho esto antes? Quiero decir, eres realmente la única que se siente de esa manera. ¿Eh? De ninguna manera. Ni siquiera Natsuki. Bueno, supongo que Natsuki es la menos propensa a admitir cuánto le gusta algo. Pero no creo que sea eso. ¿Qué quieres decir? Bueno, creo que seré honesto al respecto. Es mucho fácil escribir poemas cuando estoy pensando en ti. ¿Eh? Wow. Deja de pensar cosas raras, idiota. Solo quiero decir que eres una persona realmente expresiva, supongo. ¿Cómo se supone que voy a escribir poemas sobre mi propia estúpida vida? Ahora no es que sato. Pero de alguna manera... Manera... Eso. Pero de alguna manera haces... De todo en tu vida una aventura. Incluso las pequeñas cosas. Me gusta cocinar. No hablemos de eso. A través de la sabiduría hambrienta. Entonces sí. Creo que la estoy diciendo... Creo que lo que estoy diciendo es que puedo sentir más sentimientos a través de ti de lo que puedo a través de mí mismo. Tenemos... Ese tipo de conexión extraña. Es tu culpa por meterme... Por meterte en mis asuntos todo el tiempo. ¿Eh? No sé si lo entiendo. Suspiro. Nunca entiendes cuando intento explicarte las cosas, ¿verdad, Sayori? A mí a la cabeza de Sayori. Ja, ja, ey. No soy una niña, ¿sabes? ¿Estás segura de eso? Eh... Ni sé cuántos años... ¿Cuántos años tiene... Este... Natsuki? Digo, este... ¿Cuántos años tendrá esta de Sayori? Tal vez... Sayori comienza a juguetear con su lápiz entre sus manos. Ey, Eric. ¿Me darías su poema? ¿Cómo quiero conocerlo? ¿Cómo que quiero conservarlo? ¿Por qué? Porque, bueno... Es la primera vez que escribes algo para mí. Jeje. Sayori lo estás mal entendiendo. No escribí esto para ti. Jeje. Suspiro. ¿Ya me estás escuchando? Bueno, lo que sea. Te lo daré cuando vayamos a casa. ¿En verdad? Stop. Ah. Compí mi lápiz. Sayori se inclina rápidamente para recoger la pieza que dejó caer. Pero, al no prestar atención a su entorno, ella choca contra mí. Lo siento. A ver, espérame. Déjame ver si la grabación va bien. A ver, a ver. Al parecer va bien la grabación porque es que como que luego se congela. Ahí está. Está bien, está bien. Lo recogeré por ti. Me inclino y tomo el lápiz roto. Sayori se agarra del escritorio a su lado para apoyarse con las rodillas temblando. Soy un poco torpe. Así es. Lo eres. Miserablemente. Bueno, ya. Vamos a sentarnos, Sayori. Sí. Agarro el brazo de Sayori y la ayudo a sentarse en el escritorio. De todos modos, todavía no he leído tu poema. Oh, lo siento. Me olvidé de eso. Pero no es tan bueno como el tuyo. Por Dios, no te preocupes. Estoy seguro de que me gustará. Ok. Botellas. Levanto mi cráneo como la tapa de un tarro. Es un lugar secreto donde mis sueños guardo. Pequeñas bolas de luz solar. Todo. Todas como gatitos. Frotaré como con mi índice. Y pulgar una sacaré. Es caliente y ardiente, pero no hay tiempo para perder a la botella. Lo regresaré. Pongo la botella en el estante con los demás. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices. En botellas. Todas en fila. Muchos amigos. Mi colección atrae. Cada botella una estrella para hacer pases. A veces mis amigos, de cierta manera, se sienten. Una botella saco y el día salvé. Noche tras noche, más sueños, amigos tras amigo, más botellas, profundo y profundo, van mis dedos, descubriendo los secretos que se esconden en los rincones y grietas, excavando y cavando, raspando y raspando. Abro y entran mis amigos. Dentro vienen con mucha presa. Tanto quieren mis botellas. Las saco del estante una tras otra, dándoselas a cada uno de mis amigos, cada una de mis botellas. Pero cada vez que las dejo ir, contra el suelo se romperán. ¡Chin! Ya no, le di clic sin querer afuera. Ya no puedo leerlo bien. Ay, es que el mouse no, ya no sé qué le pasa. Como he estado jugando, este, Minecraft en algunas ocasiones, he estado dando clic, este, así como hitter, clic, algo así. Y, este, creo que se rompe, no sé. Pero bueno, a ver, este, no sé si pueda. No, no puedo. Bueno. Soylu, ¿realmente escribiste esto? Por supuesto que sí. No te dije ayer que iba a escribir el mejor poema de todos los tiempos, sí, pero... Quiero decir, no esperaba algo como esto viniendo de ti. Mónica me enseñó mucho. Y he estado realmente en contacto con mis sentimientos recientemente. Ya vio eso. Es casi espeluznante. ¿Espeluznante? Bueno, no exactamente. Tal vez porque estoy acostumbrado a que seas alegre. Bueno, no importa. Estoy pensando demasiado en eso. El punto es que salió bien, así que debería saltar, estar orgullosa de ello. Ah, gracias. Siento que... Siento que debía expresarme de esta manera. Incluso me ayuda a entender mis sentimientos un poco mejor. Escribir es como magia. ¿Te has apasionado mucho con esto, eh? Espero que sigas así. Sí, escribir es lo mejor. Voy a seguir escribiendo hasta que muera. ¿Qué? Ah, no te alborotes. Yerui... Sayuri siempre tuvo la costumbre de obsesionarse con algo antes de dejarlo una semana después. Me pregunto si estás una de esas veces. Pero ver la pasión en sus ojos hace que sea difícil para mí ser pesimista. Bien, ahora vamos con Yuri. Veamos qué has escrito hoy. Mmm, bien hecho, Erick. Tus habilidades ya están mejorando. ¿De verdad? Gracias, Yuri. Viniendo de ti, eso significa mucho. No es nada. Estoy feliz de ayudar a inspirar a otros escritores. Sé que eres nuevo en esto, así que no te preocupes. Tanto si parece que no puedes hacer que tu poema se sienta perfecto, no necesitas tener miedo de ser un poco más atrevido. Las metáforas pueden recoger un largo camino. No sientas que necesitas hacer trabajar tu cerebro como si giraras un montón de engranajes. Intenta dejar que tu mente deambule por tus sentimientos y escribe las cosas que ves y oyes. Es una manera de permitir verdaderamente que tu lector vea en tu mente. Es un ejercicio muy íntimo. Ya veo. Esa es una técnica ciertamente interesante. Gracias por compartirla. Tengo un ejemplo de eso si quieres leerlo. Por supuesto. ¿Es este el poema que escribiste hoy? Yuri asiente y tímidamente me da su poema. Ok. El mapache. Sucedió en la oscuridad de la noche mientras yo cantaba para... ¿Qué? Es que no entiendo la letra de Yuri. ¿Pan para un bocadillo? No, no lo entiendo. Su letra. No, bueno. Sí está bien su letra y todo. Pero mejor que la haga en letra grande. Porque... Un poco grande. Porque no se le entiende en nada. Le di al mapache un pedazo de pan. No, no lo entiendo. Está un poco más atrevida con esto que ayer. Puedo ver eso. Y es que la verdad no le entendí nada la letra de Yuri. Sí está bien la letra, pero... Este... Tenía que hacer un poco... ¿Cómo se dice? Este... Un poco... Eh... Normal la letra. Así como un poco grande. Un grandecito así. Un poquito más de... Así para que se vea más divisible la letra. Pero bueno. Es mucho más metafórico. No sé si es mi culpa, pero no puedo comenzar a imaginar de qué se trata este poema. Eso es correcto. Está un poco más cerca de mi estilo de escritura preferido. Usar el poema como lienzo para expresar imágenes vividas y transmitir emociones a través de ellas. Si lo tomo al pie de la letra, entonces ni siquiera puedo entender lo que se supone que significa. Bueno. Creo que es algo con lo que diferentes personas pueden identificarse a su manera. Quería expresar la forma en que se siente compraserme en mis pensamientos. Digo este... Pasatiempos, padre. Más inusuales. Ya me estaba equivocando. Bueno. Es ese tiempo... Es ese tipo de cosas que generalmente me veo forzada a guardar para mí. Entonces a veces disfruto escribir sobre ellos. ¿Por qué los guardas para ti? Porque son embarazosos. Y la gente se burlaría de mí. ¿No tienes algo así? Bueno. Sí, creo que sí. Siento que todos tienen algo así. Lo mejor que podemos hacer es respetarnos unos a otros y a nuestras individualidades. Incluso si es difícil a veces y algunas cosas no hacen sentir incómodo. Después de todo, si no hubieras aprendido a abrazar mi propia rareza, probablemente me odiaría a mí misma. Podría estar exagerando un poco ahora. Pero me alegro de que seas un buen oyente. Ahora vamos con... Eh... Mónica. Hola de nuevo, Erick. ¿Cómo va la escritura? Bien, supongo. Tomaré eso. Mientras no esté yendo... No esté yendo mal. Estoy feliz de que estés aplicando. Tal vez pronto hagas una obra maestra. Ah, no contaría con eso. Nunca se sabe. ¿Deseas compartir lo que escribiste hoy? Claro que... Claro, aquí tienes. Le doy mi poema a Mónica. Está bien. Es bastante bueno. Me hace pensar en Sayuri como en el otro que escribiste. Ustedes dos son como el dúo dinámico. Es como exagerado. Sí, probablemente. Pero pasas mucho tiempo con ella incluso en este club, ¿verdad? Por otra parte, no te ocupa por ser un poco tímido. Yo no soy... Yo no soy tímido. Es solo... Solo estoy bromeando. Sé que toma un poco de tiempo para ser amigas de todo. De todas. Pero Yuri y Natsuki son personas súper interesantes. Así que no temas darles su tiempo. Y puedes hablar conmigo de vez en cuando también. No soy como inalcanzable ni nada, ¿verdad? Oh, no. No es nada, sí. Todavía me estoy acostumbrando a estar aquí. Eso es todo. Sí. Lo siento si te estaba presionando o algo así. Realmente no quise decir eso. No, no te preocupes. Entiendo lo que dices. Bueno, está bien. Pero de todos modos, ¿quieres leer mi poema ahora? Me gusta como resultó este. Así que espero que tú también lo hagas. Muy bien. Echemos un vistazo. ¿Qué? ¿Qué dice? Guárdame. Los colores no se detienen. Brillantes hermosos colores. Interminentes. Expandentes. Perforando. Rojo azul verde. Un sinfín. Una sinfín. Un sinfín. Cocofonía. De sin... De sin... ¿Cómo es que? De sin sentido. Ruido. El ruido no se detiene. Violentas esperas. Ondas. Chirrando. Chillando. Ah, no. Dice chillando. Oh, chirando. Chirrando. Chillando. Perforando. Perforando. Seno. No. Es que no le entiendo la letra. Seno con... Seno... Ay, es que ya. Me estoy confundiendo. Seno con... Seno. No, no le entiendo. Entonces. La gente. ¿Cómo tocar una pizarra en una... En un tocadisco? ¿Cómo tocar un vinilo en una pizza? Un sinfín. Poema sin sentido. ¿Y de aquí? Cárgame. Ah, ok. Eh... Es incluso más abstracto que tu último poema, eh. Jaja. Supongo que es solo la forma en que escribo. Lo siento si no te gusta. No, nunca dije eso. Es un tipo de cosa que nunca había visto antes, supongo. Me gusta jugar con mi espacio en el papel. Elegir dónde y cómo espaciar las palabras pueden cambiar totalmente el estado de ánimo del poema. Es casi como magia. La forma en que se escribe las líneas realmente cortas hace que parezca que están tratando de abrazo por sobre el ruido. Ya veo. Aún me cuesta decir de qué se trata. Jaja. A veces preguntar de qué se trata un poema no es la pregunta correcta. Un poema puede ser tan abstracto como la expresión física de un sentimiento o una conversación con el lector. Así que poniéndolo de esa manera, no todos los poemas son sobre algo. De todas formas, aquí está el consejo del día sobre la escritura de Mónica. A veces te encontrarás frente a una decisión difícil. Cuando eso ocurra, no te olvides de guardar tu juego. Nunca sabes cómo puedes cambiar de opinión o cuando algo inesperado puede suceder. Espera. ¿Es este consejo sobre escritura? ¿De qué estoy hablando? Jaja. Ese es mi consejo para B. Gracias por escuchar. Bueno, en realidad no es peor que tu último poema. Pero tampoco puedo decir que sea mejor. Uff. Uff, ¿qué? Oh, bueno. Cualquier cosa no sea un tren de guerra. Lo tomaré como una victoria. Me da la sensación de que probablemente eres la más crítica. Ey, ¿qué te hace? Espera, ¿tal vez eso fue un cumplido? Ajá, me alegra ver que alguien reconoce mi experiencia. Experiencia, creo que lo dije bien. Bueno, entonces sigue practicando y tal vez serás tan bueno como yo algún día. Eso es. Algo me dice que Natsuki perdió completamente el punto. Ahora que lo pienso, este tipo de letra me recuerda al poema de Sayuri de ayer. Ey, ¿piensas en eso? Sí, bueno, supongo que si has sido su amigo durante tanto tiempo, es posible que estés en alguna onda. Pero nunca me pareciste realmente como su tipo. Sayuri tiene un tipo de repente. Bueno, no sé, pero sinceramente, ¿cómo puede alguien tan tierna pasar tanto tiempo con alguien como tú? Es como si estuviera arrastrando un peso muerto. Eso fue un poco innecesario. Pero piénsalo de esta manera. Si no fuera por mí, ella probablemente volaría como un globo. Podría decir que nos cuidamos el uno al otro a nuestra manera. Sea lo que sea, no lo entiendo. Ahí se me está... Por tanto, Blore, este... Ya me está dando sed. A ver, espérenme, es que voy a tomar un poco de refresco. Listo. Ahora sí. Oh sí, creo que se supone que debo mostrar mi poema. Toma. Ah, hasta sí la entiendo. A Amy le gustan las arañas. ¿Sabes qué oí de Amy? A Amy le gustan las arañas. Esperas retorcidas, peludas y feas arañas. Por eso no soy su amiga. Amy tiene bonita voz. La he escuchado cantar mi canción favorita. Cada vez que... Cada vez que cantaba el corto... El coro... El ritmo de las palabras... Mi corazón latía. Pero le gustan las arañas. Por eso no soy su amiga. Un día me lastimé la pierna. Amy me ayudó a ir a la enfermería. Intenté que no me tocara. Le gustan las arañas. Sus manos asco dan. Por eso no soy su amiga. Ok, vamos a bajar un poco más. Amy tiene muchas amigas. Siempre la veo hablando con alguien. Probablemente sobre arañas. Y si a sus amigos también le gustan las arañas. Por eso no soy su amiga. No importa si tiene otros pasatiempos. No importa si lo tiene en privado. No importa si no hace daño. Es asqueroso. Ella es asquerosa. El mundo es mejor sin amantes de arañas. Y se lo contaría a todos. Esto es algo muy crítico. Muy... Este... Algo... ¿Cómo se dice? Algo grosero. No sé. Bueno, pero la Natsuki es tierna por fuera. Pero... Brutal por dentro. Así es, sí. No está mal, ¿verdad? Es bastante más largo que el de ayer. El de ayer fue demasiado corto. Estaba calentando. Espero que no hayas pensando en que era lo mejor que podía ser. No, por supuesto que no. De todos modos, el mensaje es bastante sencillo en este poema. Dudo que daba a explicarlo. A veces puedes explicar problemas complicados con analogías. Mucho más simples. Y ayuda a las personas a darse cuenta de lo estúpidas que son. Cualquiera estaría de acuerdo en el tema de este poema. Es sobre un idiota ignorante. Espérenme. Es que se estaba trabando. Ahí está. Ok. Creo que... Ok. ¿Conoces gente así? Por supuesto. Se trata de... De cómo todos piensan que... Que... Que me... ¿Qué dijo? Ah, piensan de mí. Ok. Eso no importa. Puede ser sobre cualquier cosa. Lo escribí para que sea fácil relacionarse con él. Todos tienen algún tipo de pasatiempo extraño o un placer culpable. Algo que tienes miedo que si las personas lo descubren, se burlarían de ti o pensarían menos de ti. Pero eso solo hace que la gente sea estúpida. Aquí no importa que le guste a alguien siempre y cuando no lastimen a nadie y los hace felices. Bueno. Natsuki se está muy... Se está muy pasando de la raya, la verdad. Ya he dicho muchos insultos. Creo que las personas realmente necesitan aprender a respetar a los demás por gustarle las cosas raras. O eso es... Eso es gracioso. Yuri escribió sobre algo similar hoy. ¿Eh? ¿Dijiste Yuri? Sí. Ella dijo que su poema era sobre un pasatiempo inusual de ella. Realmente no lo entendí, pero ella dijo algo similar a ti. Que las personas se sienten mutuamente inseguras sobre esas cosas. ¿De verdad? Bueno. Quiero decir, Yuri es bastante rara y así que no juraría que ella tiene algunos pasatiempos raros. No es que haya nada de malo en eso. No es como si la juzgara a ella ni a nada. Natsuki... Ay, ya se me ha estado cambiando la voz. Natsuki tiene problemas para encontrar palabras. Supongo que debería tratar de no ser tan mala con ella. Si ella se siente insegura sobre sus comportamientos raros y esas cosas, quiero decir siempre odio a las personas que me hacen sentir insegura. Y Yuri me hizo sentir insegura ayer, pero por la forma en que lo pones parece que aprendió su lección. Bueno, yo diría que sí. Incluso si su estilo de escritura es realmente diferente, estoy seguro de que apreciará el mensaje de tu poema. Es lo que mejor hago después de todo. No me gusta escribir a menos que haya un buen trabajo. Un buen mensaje, perdón, para hacerlo. A ver. Vamos a hacer un poco más. Así ya está. Así que vamos. Cómo transmitir emociones es importante, pero quiero hacer que la gente piense, no solo sienta. Recuerda eso. Voy a escribir uno bueno para alguna también. Así que espera. Espera, ok. Bien todo el mundo. Todos hemos terminado de leer los poemas de los demás, ¿verdad? Voy a subir un poco el volumen porque me gusta la música. Tengo algo extraña planificado hoy, así que todos pudieran venir a sentarse al frente de la sala. ¿Es sobre el festival? Bueno, algo así. Realmente tenemos que hacer algo para el festival. No es como si podríamos armar algo bueno en solo unos pocos días. Terminaremos avergonzándonos a nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros. Esa es una preocupación mía también. Realmente no me va bien con los preparativos de último minuto. No te preocupes tanto. Vamos a mantenerlo siempre de acuerdo. No necesitaremos mucho más que algunas decoraciones. Sayuri ha estado trabajando en carteles y he diseñado algunos folletos que podemos distribuir durante el evento. Está bien, eso es genial y todo, pero eso no nos dice que lo que vamos a hacer realmente para el evento. Ah, lo siento, creí que ya lo habías escuchado. Vamos a recitar. ¿Recitar? ¿Reo? Mónica, sí, vamos a recitar. Oh, sí. Cada uno de nosotros elegirá un poema para recitar durante el evento. Pero lo bueno es que también vamos a dejar que alguien más suba y recite poemas también. Bien, Sayuri lo está poniendo en todos los carteles por si alguien quiere prepararse antes de tiempo. Jeje. Sayuri te ha estado pintando un póster. Nos los muestra para que los veamos. ¿Estás bromeando, Mónica? No, no empezaste a poner esas cartelas o sí. Pero bueno, lo hice. ¿De verdad crees que es una idea tan mala? Bueno, no, no es una mala idea. Pero no me inscribe, no me inscribí para esto, ¿sabes? No hay forma en que vaya a actuar frente a un grupo de personas así. Yo estoy de acuerdo con Natsuki. Nunca podría en mi vida hacer algo así. Bueno, la timidez de Natsuki y Yuri sí es que luego nos agarra el miedo cuando estamos enfrente del escenario y frente a muchas personas. Y ahí nos agarra la timidez y todo eso y ya nos empieza a dar miedo. Imaginando a Yuri, Yuri sacude la cabeza con miedo. Chicas, no, Sayuri. Entiendo lo que dicen. Recuerda que Natsuki y Yuri nunca compartieron sus poemas con nadie hasta que apenas un par de días. Es mucho pedirles que reciten sus poemas en voz alta en una sala llena de gente. Creo que pasé por alto eso. Entonces lo siento. Pero todavía creo que debemos dar lo mejor de nosotros. Somos los únicos responsables del destino de este club. Si comenzamos el evento y cada uno realiza un buen desempeño, entonces inspirar a otros a hacer lo mismo. Cuántas más personas reciten mejor, podremos mostrarles a todos de qué se trata la literatura. Si, se trata de expresar tus sentimientos. Tener intimidad contigo mismo. Encontrar nuevos horizontes. Y divertirse. Así es. Y esas son las razones por las que todos estamos en este club hoy. No quieren compartir eso con los demás. Para inspirarlos a encontrar los mismos sentimientos que las trajeron aquí en primer lugar. Sé que lo hacen. Sé que todos lo hacemos. Y si todo lo que necesita es pararse frente a la habitación durante dos minutos y recitar un poema. Entonces sé que pueden hacerlo. ¡Ay, ya! Muy... Las palabras de Mónica muy, este... Inspiradoras, ¿eh? Para Natsuki, Yuri y Sayori. Natsuki y Yuri permanecen en silencio. Sayori parece preocupada. Supongo que eso no me deja otra opción. Estoy de acuerdo. No creo que sea demasiado pedir. Creo que Sayori y Mónica han estado intentando... Intentando realmente conseguir un nuevo miembro. Lo menos que podemos hacer es ayudarlas un poco. Bueno, tal vez, pero... Parece que a Natsuki no le quedan argumentos, pero... Bien, bien. Bien, supongo que tendré que soportarlo. Muy bien. Gracias, Natsuki. ¿Y tú, Yuri? Yuri mira con la bien... Con el habitimiento, las caras expatentes de todos. Suspiro. Supongo que realmente no tengo otra opción. Jaja, así se habla. Eres la mejor, Yuri. Este club va a ser mi muerte. Oh, Dios. Estarás bien, Yuri. No, Yuri está... Pero de todos modos, vamos a pasar el elemento principal. Quiero que cada uno de ustedes elija un poema suyo. Vamos a practicar recitarlos uno frente al otro. De ninguna manera, Mónica. Eso es todo demasiado repentino. Bueno, si no puedes recitar tu palma frente al club, ¿cómo esperas hacerlo frente a extraños? Oh, no. Espera, que ellos no se... Los de las escuelas que no se conocen ya entre todos ellos o algo. Creo que ya... Como no voy a la escuela, este... Se me olvidan las cosas sobre eso. De esos tipos de cosas. No te preocupes. Comenzaría para ayudar a que todos se sientan un poco más cómodos. ¿Puedo ir después? Jaja, claro. Ahora veamos. Mónica ojea su cuaderno buscando el poema específico que tiene en mente. Luego se para detrás del podio. El título de este poema es la forma en que vuelva. Vuela. Ajá. Mónica comienza a recitar su poema. Su voz clara y segura llena la habitación. Más que eso, su infracción es prístina. Ella sabe exactamente cómo aplicar la emoción detrás de cada línea que recita haciendo que las palabras cobren vida. ¿Esto es algo que ya hizo antes o simplemente es natural? Miro a mi alrededor. Todos tienen sus ojos puestos en Mónica. Sayuri se sorprendió. Se ve sorprendida. Yuri tiene una expresión intensa en su rostro que no entiendo. Finalmente, Mónica termina la receta. Los cuatro aplaudimos. Mónica toma aliento y sonríe. Eso fue tan bueno, Mónica. Ajá, muchas gracias. Solo esperaba dar un buen ejemplo. ¿Estás lista para seguir, Sayuri? Yo iré después. Yuri se encendió de repente. Yuri agarra una hoja de papel entre sus manos y se levanta. Manteniendo la cabeza agachada, camina rápidamente hacia el podio. Este poema se llama... Yuri mira ansiosamente a cada uno de nosotras. Puedes hacerlo, Yuri. Se llama... Se llama... Remanente de un ojo calmesis. La voz de Yuri tiembra cuando comienza a leer el poema. Hace apenas un momento prácticamente se negó a hacer esto. ¿Por qué está repente poniendo tanto esfuerzo? Cuando Yuri pasa las primeras líneas, su voz cambia. Es casi como lo que sucede cuando Yuri se absorbe en sus libros. Sus palabras temblorosas se transforman en las afiladas. Sílabas de una mujer feroz y segura de sí misma. El poema está lleno de giros y vueltas en su estructura que ella anuncia con un tiempo perfecto. Este debe ser un raro vistazo al fuego giratorio que Yuri esconde dentro de su cabeza. De repente ella ha terminado. Todos están aturdidos. Yuri vuelve a la realidad y mera a su alrededor como si ella misma se desconcertara. Digo, depende de mí salvar esta situación. Soy el primero en comenzar a aplaudir. Todos se unen a mí después y le damos a Yuri el reconocimiento que merece. No es que no quisiéramos aplaudirle, pero nos atrapó tan desprevenidos que debimos haberlo olvidado. Mientras aplaudimos, Yuri sostiene el poema contra su pecho y se apresura a regresar a su asiento. Me acaba de caer una gota de agua. ¿Qué es el techo? Yuri, eso fue realmente bueno. Gracias por compartirlo. Parece que Yuri está fuera de combate. Supongo que soy la siguiente. Sayuri se levanta de la sed y camina alegremente hacia el podio. Esta se llama mi prago. Lo siento, me ríe tontamente. Sayuri, es mucho más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo lo hicieron tan fácilmente? Trata de no pensar en ello como si estuvieras recitando a otras personas. Imagina que te lo estás recitando como frente a un espejo o en tu propia cabeza. En tu poema así saldrá de la mejor manera. Ya veo, ya veo. Está bien entonces, Sayuri comienza. De alguna manera parece que su voz suave fue hecha como una pareja perfecta a su poema. El poema no es tan alegre como Sayuri. Es sereno y agridulce. Si tuviera que leer esto en papel probablemente no lo analizaría demasiado. Pero escuchar la voz de Sayuri casi le da un significado completamente nuevo. Quizás esto es lo que Sayuri quiso decir cuando dijo que le gustan mis poemas. Es como si llegara más profundamente a alguien que quería conocer desde el principio. Sayuri termina y apodimos. Lo hice. Buen trabajo Sayuri. Jeje, incluso a Eric Z le gustó. Supongo que es una buena señal. ¿Qué significa eso? Salió muy bien Sayuri. La atmósfera del poema te queda muy bien. Pero podría ser que otros poemas no funcionen tan bien con ese tipo de entrega. Le, realmente no entiendo. En otras palabras he visto poemas tuyos donde ese tipo de entrega suave no funcionaría tan bien. Quizás necesiten un poco más de fuerza detrás de ellos dependiendo de lo que estés leyendo. O ya sé lo que quieres decir. Eso es bueno. He estado practicando ese tipo de cosas. Es embarazoso hacerlo en frente a todos. Entonces la próxima vez... Te haré elegir un poema que te desafíe un poco más. No tenemos mucho tiempo antes del festival, ¿sabes? Vale. ¿Ahora quién sigue? ¿Natsuki? No me hagan ir antes de Eric. No es como si podría compararme con ustedes de todos modos. Podría dejar que Eric baje un poco los estándares de todos antes de tener que hacerlo. Natsuki, está bien, está bien. Me gustaría terminar con esto. Pero no es como si tuviera muchas sedes. Siendo de qué leer. Tendré que ir con lo que escribí hoy. Me levanto y paso frente al podio. Todos tienen sus ojos puestos en mí y me hacen sentir todavía en este incómodo. Por dos. Recito mi poema. Dado que no estoy exactamente seguro de mi propia escritura, es difícil ponerle energía a paz. A pesar de eso, una vez que termino, recibo aplausos. Lo siento, no soy tan bueno como todas las demás. No te preocupes tanto por eso. Creo que se trata menos de tu sabiduría y más de tu falta de confianza en tu escritura. Eso es algo que mejorará con el tiempo. Sí, tal vez. Muy bien, entonces, eso simplemente te deja a ti, Natsuki. Sí, sí, ya voy. Natsuki sale ralgañante de su asiento y se dirige al podio. El poema se llama... Se llama... ¿Por qué todos me miran? No, no. Sí, ya se puso incómodo, Natsuki. ¿Por qué estás presentando? ¿Por qué estás presentando? De todos modos, el poema se llama Salto. Natsuki respira. Una vez que comienza a recitar el poema, su actitud agrida desaparece un poco. Mientras ella todavía está un poco desinteresada, su poema tiene un ritmo y un ritmo. Es el estilo de marca registrada de Natsuki y funciona sorprendentemente bien cuando se lee en voz alta. Las palabras se sienten como si rebotaran hacia arriba y hacia abajo. Como dando vida al poema, Natsuki termina y todo se apruebe. Ella resopla a su asiento. Eso no fue tan malo, ¿verdad? Fácil de decir. Será mejor que no hagas volver a hacer eso. O bueno, por lo menos te sientes suficientemente preparada para citar un poema frente a otras personas. Pues bueno, amigos. Llevo 37 minutos grabando Doki Doki Literature Club. Es la primera vez que hago esto, pero bueno. Este, ya para el próximo video no va a ser tan largo que digamos, pero bueno. Este, la verdad sí me encantó mucho el juego. Este, el juego fue creado por Dan Salvato en 2017. Ya lo hubiera conocido desde ese año del 2017, pero apenas lo estoy conociendo en 2019 ya lo estoy jugando en 2020. Así que, este, ya aquí me voy a despedir y nos vemos para la próxima. Adiós. Perdón, es que me alargando. Adiós. Adiós.